Música Música Y abandonaste mujer porque soy muy pobre Música Y por tener la desgracia de ser casado Y voy a ser si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios Música Y voy a ser si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios ¡Extra! ¡Tona vez! ¡Tona vez! Abandonado Si amor es el amor de Dios